Este martes se dio el vamos a la décimo primera versión del Festival de la Voz Estudiantil Exprésate 2022, el que se extenderá hasta este miércoles y en el que 13 estudiantes de diferentes establecimientos educacionales de Calama compiten por el primer lugar. Una importante iniciativa liderada por el Liceo Radomiro Tomich, junto a la Municipalidad de Calama y las Corporaciones de Cultura y Turismo y la de Desarrollo Social. Sí, la verdad es que estamos bien contentos de poder retomar estas actividades que son muy importantes para nosotros como establecimiento y también que dar una ayuda a la comunidad para que se pueda mostrar el talento estudiantil de todos los establecimientos, no solo municipales sino también particulares y particulares subvencionados de la comuna. Esta es la onceava versión del Festival de la Voz, este año contamos con 13 participantes, se va a realizar en dos jornadas, hoy comenzamos con la primera noche y mañana ya terminaríamos con la segunda presentación de todos los participantes y la premiación de cuatro integrantes de estos participantes que sería el Artista Proyección, primer, segundo y tercer lugar. Esta actividad que se encuentra en su primer día cuenta con alumnos de los Liceos Radomiro Tomich, Francisco de Aguirre, Luis Cruz Martínez, Jorge Alessandri Rodríguez y Eleuterio Ramírez, así también con estudiantes de los colegios Chukicamata, Leonardo da Vinci, San Ignacio, Don Bosco, Obispo Silva Lezaeta, San Nicolás y Río Loa, para competir por una guitarra y un amplificador de última generación, además de un galardón fabricado por la artesana local Alicia Magna. Sí, lo más importante es un galardón que reciben ellos, que es un micrófono que ya es característico de este festival, que lo realiza un artista calameño también, entonces yo creo que estamos potenciando el arte en todos sentidos, y además que también acompañado por músicos calameños que ya se identifican con este festival, es una organización que ya lleva mucho tiempo y que todos ya se hacen parte de este festival, así que qué mejor que la comunidad pueda venir a participar de este festival que es hoy y mañana, 23 y 24, acá en el Teatro Municipal. El jurado está compuesto por los músicos y artistas locales Esteban Hinojosa, Camilo Rivera, Luis Vélez y Benjamín Durán, quienes tendrán la misión de escoger al mejor representante de este festival de la voz estudiantil Exprésate. Y si usted desea asistir este miércoles, puede hacerlo de manera gratuita a partir de las 18 horas en el Teatro Municipal, siendo importante presentar el pase de movilidad a partir de los 12 años, ya que el aforo es de 500 personas.